Increíble historia, ¿no Augusto? Sí, la verdad que la vida le ha dado una segunda oportunidad a este acróbata que la pasó realmente muy mal. Ahora vamos con una entrevista exclusiva. Nelly Arias está aquí para hablar de su separación con Dayron Martín. ¿Cómo estás, Nelly? Bienvenida al programa. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un poco más tranquila ya. Ya más tranquila ya después de una tormenta que no lo acasené yo. Pero no es primera vez que surgen, como tú lo llamas, tormentas dentro de tu relación, Annie, ¿verdad? Ustedes creo que como pareja han pasado muchísimas cosas. Incluso creo, yo me atrevo a decir que ese acercamiento a Dios, a la fe que profesas desde hace un tiempo y a la fecha, los ha ayudado a unirse más y estar más en familia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Dayron ha tomado esa decisión? No lo sé. Mira, por motivos de trabajo, lamentablemente, cuando hace aproximadamente dos meses más o menos, no estábamos yendo tan seguido a la iglesia, hace dos meses. Yo creo que ese fue un paso para que el diablo se meta dentro del hogar, ¿no? Porque cuando uno está más cerca a Dios, como que el diablo quiere destruir familias. Yo me siento sorprendida hasta el día de hoy porque Dayron se tuvo que ir del hogar, ¿no? Eso ya fue hace dos semanas. Una semana estuvo en Cuba, una semana antes ya no estaba en la casa. Y con motivos que me dijo de que se quería dar un tiempo, no sé dónde estuvo todos esos días, ¿no? ¿Qué pasó, Anneli? Y discúlpeme que te interrumpa para que la gente esté más al tanto de lo que está pasando. Y es que parece que ya arrastraban desde el momento en que esta chica Bárbara, Barbarita, ha ingresado a su orquesta, hubo un acercamiento entre ella y Dayron, surgió un pico, ¿verdad? Ella manifestó, dio su manifestación de que parecía que no le importaba tu reacción y que lo iba a seguir haciendo. ¿Crees que partió de ahí el resentimiento, la pelea por parte tuya hacia él? Yo creo que por permitir yo también y no decir nada en ese momento, ¿no? O sea, por dejar pasar las cosas. Yo con ella no me hablaba hace mucho tiempo, no me hablo hasta ahorita porque yo no he vuelto a ir a los conciertos de ellos. Nunca fui a uno, mejor dicho. Hace dos meses que ellos están trabajando juntos. ¿Y no le hiciste saber tu incomodidad? Eh, pues sí, pero nunca hubo el acercamiento. Pero ellos son muy amigos, ellos tienen una relación de trabajo que yo creo que por ahí no va. No obstante, ¿tú piensas que él está interesado de repente en otra mujer, que por ahí sea el problema? Mira, si está o no interesado en una mujer, no es mi asunto. ¿Qué has percibido? ¿Cómo lo sentiste a él? ¿Tú crees que se ha ido con otra? Yo te aseguro que está con otra mujer porque la actitud que él ha tomado de abandonar a su familia, esperando que yo esté en baño de mujeres trabajando, y ahí es donde ha llegado a la casa, yo me he sorprendido porque yo... ¿Qué pasó? ¿Llegaste y no encontraste nada? No, me llamaron. ¿Se llevó sus cosas? Se llevó sus cosas. ¿Ya no tienen nada en tu casa? Eh, no. Se llevó su ropa, se llevó también dinero de trabajo de ambos, y nos dejó prácticamente pues sin dinero a mis hijas y a mí, ¿no? Sobre todo a mis hijas porque el dinero que trabajamos ambos no es ni él ni mío, es de las niñas, ¿no? Creo yo porque por algo se trabaja, ¿no? Pero tú has estado con él más de ocho años, me imagino durante ese tiempo ha demostrado ser un buen padre, ¿no? ¿O cómo es su relación con ustedes como familia? Mira, yo no sé porque hasta el último día... Porque todo lo que cuenta sorprende mucho, ¿no? Hasta el último día... Una relación tan duradera que ya habíamos conocido que era una pareja fuerte, en fin... Hasta el último día... Difícil de creer, ¿no? Hasta el último día... Me imagino que tú eres la más sorprendida. Que he estado en la casa, por eso estoy sorprendida. Yo lo he atendido a él muy bien. Él dice que hace seis meses no está conmigo. Yo no sé qué engaños estará diciendo, supongo, ¿no? A la persona que está a su costado. Porque eso de engañarnos y decir que no está conmigo hace seis meses es mentira. Mi mamá está en la casa y nosotros viajamos juntos. Hemos salido en programas distintos de televisión juntos hace poco. Y no puede decir de esa manera que no estamos en seis meses. Hasta el último día que él ha estado en la casa, hemos estado muy bien. De un momento a otro, me cambió de actitud. Pero de un momento a otro, eso ha sido hace dos, tres semanas atrás, y abandonó la casa el día domingo por completo. Eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Tus hijas, ¿cómo han tomado esto? Luciana, que es la mayor, que tiene cinco años, ella está pues en el colegio. Y no sé, pues sus amiguitos verán, pues los profesores verán las noticias, ¿no? ¿Le han comentado algo? Yo no le he comentado. Ella solamente pregunta siempre por su papá. Inclusive el día domingo que él llegó de viaje, me preguntó por su papá. Yo lo hice, que se comunique con él, porque él nunca llegó a la casa después del aeropuerto. Nunca llegó y a mí me sorprendió mucho. Yo la verdad que no sé qué es lo que le pasa, qué le sucede, porque no ha conversado conmigo hasta el día de hoy. No he conversado. Hoy ya fui donde mi abogado, donde Luis Tudela, para que ya entre abogados se entiendan, porque él me llamó su abogado de él, ¿no? Sí, con abogados y todo. Yo no sé quién lo está asesorando tan rápidamente, porque eso lo está asesorando alguien definitivamente, porque me han mandado un abogado que ni yo lo conocía. Y me da mucha lástima, porque, bueno, íbamos a cumplir ocho años de relación. ¿Lo sigues queriendo, Dayron? Yo no te puedo decir que el amor se gaste, gaste el amor de la noche a la mañana, ¿no? ¿Él te ha dicho que el amor se ha gastado? Él ha dicho que no me ama ya. Pero te lo ha dicho a ti. Eso ha sido lo que él ha, digamos, ha dicho a la prensa. Pero te lo ha dicho a ti personalmente. No, porque no logro conversar con él. No habla. No te da la cara. No me da la cara todos los días y me dice mañana, mañana, mañana. Pero él mismo no te lo ha dicho en persona. No. Y yo no creo que no me quiera, porque hasta hace un par de semanas, antes de que se vaya de la casa, teníamos planes de muchas cosas. ¿Qué planes tenían, por ejemplo? Planes laborales, planes entre nosotros, muchos planes. Planes de pareja. ¿Y no lo sentiste raro en ese momento? ¿Él, digamos, parecía normal? Lo que conversaban era como si estuvieras con... Lastimosamente, como te digo, hace un par de meses, él está trabajando nuevamente en la música. Y no sé si fue mi error o no, pero yo no iba a los conciertos. De repente había conocido a alguien. No lo sé. Eso ya está en él. ¿Y crees que ese piquito famoso haya sido el determinante para que...? No creo, porque cuando él hacía sus cosas antes, les hacía bien escondidas. Y si él ya puso un parche tan rápido, es porque algo hay. Pero ese es problema de él. Ya yo lloraré en mi intimidad. Yo no voy a exponerme más a llorar públicamente, porque él no merece una lágrima mía. No la merece. ¿Pero lo has perdonado más de una vez? Yo lo he perdonado muchísimas veces. ¿Lo perdonarías una vez más? Pero él piensa que yo voy a estar perdonándolo más. No más. ¿En esta situación concreta? No más. Porque lo que ha hecho abandonarme... Bueno, no, prácticamente a mí no, sino a sus hijas. A sus hijas. Eso no tiene perdón delante de mi madre. No respetó ni mi madre, que mi madre cuida a mis hijas cuando trabaja él y cuando trabajo yo. Mi hermano. Y eso es muy triste para mí. Pero yo soy una mujer fuerte. Soy una mujer fuerte. Voy a saber salir adelante. Muchas amistades pasadas me han llamado hoy a decirme, Anelie, estamos contigo. E inclusive, ¿por qué te digo que hay una mujer de por medio? Porque es un programa que yo sube por la tarde, han salido unas fotos por ahí y por ahí sale un hombre. O sea, mira qué rápido. Y si, ok, tú puedes estar con otra persona, pero me lo dices, me lo comunicas. No me lo hacen enterar a mí con un comunicado de prensa e irse el mismo día. Y más aún cuando están supuestamente tan apegados de nuevo a la religión, que bueno, cada uno lo aplica como mejor le funcione o le parezca, creo yo, en la lógica y no en el fanatismo. Pero tenemos algo más, podríamos... Hay un video de ustedes hablando precisamente de su conexión con Dios. Sería bonito repasarlo ahora. Así es. Y su debilidad antes de ser cristiana, era el alcohol y la noche y la juerga y la cosa, bueno, uno debe tratar como nosotros, que eso fue lo que caímos en eso fuertemente y fue lo que destrozó nuestra vida. Pues entonces no debemos buscar eso más. Nosotros vivimos situaciones muy tormentosas. Yo vivo mucho tiempo, angustia, tormento, pensé no estar aquí en este mundo. Esas son las cosas que te ponen en la cabeza y mucha gente dice, pero no encuentro salida, no encuentro, no encuentro. Y si hay una salida, la salida es estar más cerca con Dios para que la victoria sea mayor, más grande y evitar las tentaciones, que todas esas son tentaciones también, porque te tientas, oye, mátate, mátate. Bueno, yo me he convertido en cristiana hace poquito. Me he reconciliado con Jesús. Me he bautizado también. Y estoy muy contenta porque de tantas idas y venía como una ovejita descarriada, volví a regresar y gracias a Dios estoy muy, muy fortificada. No hagan cosas que hemos pasado por experiencias nosotros en una mala vida, como juergas, divorcios, peleas, infidelidades, cosas así que no pueden pasar en una familia. Nosotros hemos pasado por todo lo malo que puede pasar en un matrimonio y darle consejos a esas parejas. ¿Qué te viene a la mente ahora que ves esto? Recordar lo de boca de él. Dios es bueno. De él no sé, pero yo sí sé. Y todos saben. Pero todo lo que habló, ¿dónde quedó? No sé. Eso es lo que te iba a decir. Yo no sé. Yo soy feliz porque yo di todo por mi familia. Y yo no sé. Yo sé que el diablo está ahí dentro de él y él se tiene que dar cuenta. ¿Y qué sientes cuando ves esos videos? Cuando lo ves y cómo era antes y lo que predicaba en ese momento. A mí me da mucha nostalgia porque muchas parejas muchas parejas tomaron de ejemplo a nosotros. Y qué pena que él haya matado esto con esas parejas que quizás nos siguieron como ejemplo. Pero, como te digo, yo voy a ser madre y padre para mis hijas. Yo soy una mujer fuerte y la verdad que... Nada, voy a salir adelante por mis hijas. Pero igual te sientes triste por lo que ha pasado. No puedes, no puedes, en todo caso, reprimir o evitar sentirte como estás. Claro que sí, pero eso ya lo voy a guardar para mí. Porque, por ejemplo, ayer que me agarraron en el teatro en la noche, en la prensa, solté mis lágrimas. Y hoy lo entrevistan y se burla de esas lágrimas. O sea, no que no le creo nada. Yo no pienso soltar una lágrima más por él. Si soltaría una lágrima será de alegría porque verdaderamente se ha desenmascarado solo él. Yo lo único que le pido es que me devuelva el dinero que con tanto trabajo y esfuerzo es de nuestras niñas, porque prácticamente nos ha dejado abandonadas en la calle y se ha llevado todo. Bueno, finalmente entonces, Ani, lo que sí está claro es que si para bien o para mal se resuelve, que sea en pro de tus hijas, de las chicas. Finalmente ustedes dos van a estar unidos eternamente por dos esas lindas niñas. Así que esperamos de verdad y de corazón que se resuelva. Yo sé de verdad que mis niñas, jamás yo les voy a hablar mal de su papá, nunca en la vida. Espero que él tome conciencia de esto sobre sus hijas. ¿No? Y va a saber que cuando esté durmiendo solo, pues se va a perder lo más lindo de este mundo, que es la sonrisa de sus hijas, verlas diariamente. Gracias, Ani, por haber estado aquí. No sé si tienes que hacer alguna mención. Tengo que dar una mención porque tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Anelía ha regresado nuevamente, Animal, y necesito dar mi número de contrato. Por favor. Para poder trabajar. Es el 994028455. 994028455. Y de jueves a lunes estamos en el Teatro Poseidón, Avenida Arenal, Escuadra 20, con baño de mujeres. Así que las entradas en Teletiquet también. Mucha suerte. Mucha suerte, Anelía. Gracias por haber estado aquí. Ahora vamos a repasar lo que pasó en Al Fondo de Sitio.